Hola amigos, reciban un abrazo desde México. Mi nombre es José Guadalupe Martínez Rodríguez, director del grupo de danza Real Folklore Presas del Rey del municipio de Aldama, Tamaulipas, México. Es un honor para nosotros participar en el festival Los Adolescentes de América Bailan en Pareja y en esta ocasión nos acompaña Lisset Yolanda Lemus Pesina y Roberto Bernardo Rubio Delgado con la adaptación La Muñeca y el Bailarín, en la cual se utiliza música de Don Francisco Gabilondo Soler y del conjunto típico tamaulipeco del gobierno del estado. La Muñeca y el Bailarín 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 La Muñeca y el Bailarín